A continuación, aplicación de fibras en formulación de productos cárnicos. Le damos la bienvenida a Mariana Sánchez, directora de Asistencia Tecnológica Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Hoy vamos a hablar del uso de fibras vegetales en la formulación de productos cárnicos. Mi nombre es Mariana Sánchez, soy directora de Asistencia Tecnológica en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para los que no me conocen. Cuando hablamos de fibras, es importante, primero ponernos de acuerdo en un par de cuestiones. Primero que no hay un consenso general a nivel internacional de qué comprende el concepto de fibra. Hay diferencias en la legislación en distintos países en qué abarca. Lo que sí existe es un consenso bastante generalizado en que cuando hablamos de fibra, estamos hablando de un grupo de hidratos de carbono que son resistentes a la digestión enzimática a nivel del intestino delgado y que en el intestino grueso o en el colon pueden ser fermentables o fermentadas en forma total o parcial. Y esto tiene un efecto favorable sobre la salud. Es decir, hay suficiente evidencia epidemiológica para demostrar el efecto positivo que tiene el consumo de fibras sobre la salud. Cuando hablamos de fibra, las fibras obviamente vienen, o mayormente, del reino vegetal. Estamos hablando de macromoléculas que forman parte de la pared celular de vegetales. Ahí vemos un gráfico donde vemos unos tubitos en color verde que representan a la celulosa. Y después vemos otras, vemos ahí algunas cadenas de pectina, de micelulosa, y vemos unos tubitos transversales que son las proteínas. Eso podría representar la pared de una célula. Lo interesante es que cuando nosotros vemos la composición de la celulosa de distintos vegetales, la composición es muy similar. Ahora, el resto de los componentes, la fracción de micelulosa, las pectinas, incluso las proteínas ahí presentes, varía. Por eso la fibra que se obtiene de distintos vegetales y de productos con distinto grado de madurez va a ser distinta. Algo interesante que vemos en este gráfico es que nosotros vemos las cadenas de los polisacáridos, pero unida a proteínas. Algunas proteínas forman parte estructural de la pared celular. Estas proteínas que forman parte de la pared celular quedan dosadas como fibra. Lo mismo si hubiera algunos compuestos fenólicos. Otra cosa a destacar es que cuando hablamos de fibra, hablamos de una fracción proveniente de partes comestibles de vegetales. Es decir, no hay componentes de vegetales que no son comestibles. Tiene que ser comestible. ¿Pero para qué vamos a usar una fibra en un producto cárnico? Bueno, la vamos a usar para reducir grasa. ¿Por qué queremos reducir grasa? Bueno, hay mucha evidencia que nos muestra que el consumo de... Un alto consumo de grasa está vinculado con algunas enfermedades y, por ejemplo, con la obesidad. Sin embargo, la grasa cumple un rol súper importante en un producto cárnico. Porque le confiere sabor, le confiere el aspecto, es parte de la experiencia de consumo, ¿no? La sensación en boca. Entonces, reducir la grasa, si bien está muy bien desde el punto de vista la mirada en salud, pero tenemos que reducir la grasa sin desmejorar la experiencia de consumo. Entonces, bueno, una de las funciones que tienen las fibras es que pueden emular el comportamiento de la grasa en un producto cárnico. Me permite aumentar rendimientos. ¿Por qué aumenta rendimientos? Porque puede retener agua, ¿bien? Agua que puedo estar agregando por una cuestión de volumen, ¿no? Pero generan como estructuras dentro del alimento donde queda retenida el agua. Aumenta rendimiento también porque, bueno, son capaces de unirse a la grasa, tienen capacidad de emulsionante. Entonces, evitan que haya pérdida de cinéresis, ¿no? O pérdida de agua o de grasa durante la cocción. Son agentes de volumen. Generan estructuras terciarias que permiten dar volumen. Eso va acompañado de la capacidad de evitar que los productos se deformen durante la cocción. O sea, disminuye la deformación durante la cocción. Como son emulsionantes, estabiliza emulsiones. También tienen la capacidad de dar estabilidad frente a operaciones a ciclos de congelado o descongelado. Y, obviamente, mejoran el perfil nutricional. Cuando hablamos de que mejora el perfil nutricional, ¿qué es lo que hace? Bueno, hay evidencia que muestra que el consumo o tener una dieta rica en fibra conlleva menor incidencia de cáncer de colo y enfermedades cardiovasculares. Evita la constipación, o sea, mejora la actividad de nuestro intestino. Permite reducir la glucosa en sangre, o sea, permite controlar diabetes. Ayuda a controlar la obesidad. Como parte de esa fibra se va a fermentar el intestino grueso, generándose ácidos grasos de cadena corta. Bueno, mejora la microbiota y entonces mejora la inmunidad. Es decir, hay un montón de beneficios asociados al consumo de fibra. Y, bueno, creo que es una verdad, pero los productos cárnicos en sí no tienen fibra. Bien, entonces el agregar una fibra a un producto cárnico, por un lado me va a permitir reducir grasa, pero por otra parte tiene un beneficio al tener todas estas funciones, ¿no? O sea, yo agrego la fibra bajo el contenido de grasa, bajo el contenido de grasa saturada, pero además estoy incorporando un ingrediente que tiene un montón de beneficios nutricionales. Muchos de esos beneficios están asociados, esas propiedades funcionales, o tanto a nivel tecnológico como a nivel de salud, van a estar vinculadas, ¿no? Con algunas características, como por ejemplo con el tamaño de la partícula. Si es una partícula de fibra que va a ser más grande, va a ocupar más tiempo en el sistema digestivo, me va a dar, por ejemplo, mayor saciedad, va a evitar, al aumentar la viscosidad, por ejemplo, va a aumentar el contacto de las enzimas digestivas. Entonces, el tamaño de la partícula, las características que tiene esa partícula, por ejemplo, en la superficie de la partícula, ¿tiene poros o no tiene poros? ¿Qué capacidad tiene de hidratarse? ¿Se hidrata rápido? ¿Cuánta cantidad de agua va a tomar? Eso va a estar relacionado con el rendimiento, la capacidad de hidratarse, la capacidad de retener agua, la capacidad de hincharse, o la capacidad de emulsionar. Eso me va a afectar el rendimiento, pero también me va a afectar la sensación en boca. Cuando yo agrego una fibra y esa fibra me retiene agua, cuando yo consumo un alimento lo voy a sentir más húmedo. ¿Bien? Y eso puede ser atractivo. Imaginemos que nosotros agregamos en una salmuera a una pechuga de pollo o a una porción de carré de cerdo que son muy secas, agrego una salmuera donde incluyo una fibra, esa fibra me va a mejorar la experiencia, ¿no? O sea, va a hacer que esos cortes que normalmente son secos sean más jugosos. ¿Bien? Bueno, también tienen capacidad de formar gel, capacidad de absorber compuestos orgánicos, por eso es que esa propiedad de absorber compuestos orgánicos está vinculado con la reducción, por ejemplo, del colesterol, ¿no? O, sí. Pueden ser fermentados y el hecho de ser fermentados, dijimos que favorecen el desarrollo de la microbiota, la formación de ácidos brazos de cadena corta, que tienen muchísimos beneficios para la sal. ¿Bien? Las fibras normalmente se van a clasificar, hay muchas maneras de clasificarla. Uno es en función del grado de hidratación. ¿Se solubilizan o no se solubilizan? Es como una gran división. Están las que son solubles y las que son insolubles. Las que son insolubles normalmente son las que son insolubles y muchas veces son las que no se fermentan y son las que aumentan, ¿no? La materia fecal, el volumen de la materia fecal. Después, bueno, está el tema de grado de fermentación, si son fermentables o no, y la composición y la clasificación en función de su composición química y grado de polimerización. Cuando hablamos de composición química y grado de polimerización, bueno, lo que se distingue son los oligosacáridos, o sea, cadenas de polisacáridos de baja cantidad de hidratos de carbono, bien, ahí es donde aparecen los azúcares simples, como la rafinosa, esta quiosa, ¿no? Las polidectrodosas entran en este grupo. Después tenemos los polisacáridos, todo lo que tiene más de un grado de polimerización superior a 9, y ahí se dividen en dos grandes grupos, los que son homopolisacáridos, bien, normalmente es toda la familia de los almidones, también entran ahí la celulosa y los betaglucanos, y después tenemos los polisacáridos, que son heteropolisacáridos, es decir, están unidos a otras moléculas, ¿no? Metoxilos, por ejemplo, y ahí es una familia súper extensa, donde vemos que encontramos la hemicelulosa, las pectinas, ¿no? El quitosano, es una familia bastante amplia y con propiedades bastantes diferentes. Cuando hablamos de las propiedades funcionales, bueno, algo que es interesante es que cuando nosotros hablamos de fibra, ¿no? Tal vez alguno ya ha escuchado o esté usando fibras en productos cárnicos, y lo más común es la fibra cítrica, ¿no? Lo que encontramos acá es fibra cítrica o fibra de trigo, fibra de bambú, o el psyllium. Pero la realidad es que a nivel mundial se están estudiando un montón de otras fibras provenientes de otras fuentes. Algo que tal vez no dije específicamente es que las fibras se obtienen de las frutas, de los vegetales, de los cereales, ¿bien? Y normalmente están en la casca. ¿Ok? Bueno, acá en esta tabla lo que nos muestra es las propiedades funcionales de distintas fibras. Por ejemplo, fibra de naranja, una fibra cítrica obtenida de la cáscara. Acá hay dos productos. Uno que es un ingrediente elaborado con la cáscara, el bagazo y la semilla, ¿no? Y después ven en el renglón de abajo una fibra directamente de la cáscara de naranja. Y como verán, hay alguna diferencia en la capacidad de retención de agua, la capacidad de emulsionante es bastante similar. ¿Bien? Pero veamos acá el caso del maracuyá que es bastante peculiar. Acá tenemos el albero de maracuyá y después fiebre obtenida de pulpa y semillas de maracuyá. La capacidad de retención de agua hay una gran diferencia. Lo mismo que en la capacidad de hincharse, ¿no? Bueno, y la capacidad de emulsionar, la capacidad de absorción de aceite, también hay alguna diferencia. Llamativo también en esta línea es el musgo, ¿no? Esta fibra de musgo que tiene una altísima capacidad de emulsionante y una altísima capacidad de retención de agua. ¿Bien? Las diferencias en las propiedades funcionales de las fibras, dijimos, estaban asociadas con el origen, o sea, de dónde había sido obtenido, con el grado de madurez que tenga esa fruta, ese cereal, ese tubérculo, y con el método de obtención. Si fue una hidrólisis alcalina, si fue alcalina ácida, si hubo una hidrólisis enzimática. ¿Por qué? Porque se producen modificaciones en la composición de la fibra, incluso algunos de estos procesos pueden hacer que se modifique la proporción de fibra soluble e insoluble que naturalmente había en la matriz original, ¿no? ¿Dónde se está estudiando el uso de fibras? Bueno, acá pueden ver que en una grandísima cantidad de productos y qué fibras se están utilizando, bueno, acá pueden ver de cactus, de ananá, soja, inulina, de trigo, avena, arroz, o sea, hay un montón de fuentes de fibra y que se están ensayando de tomate, de calabaza, de zanahoria, ¿bien? ¿Y en qué productos? Bueno, en emulsiones, dijimos que tenía buena capacidad de retención de agua y buena capacidad de emulsionante, eso hace que sea atractivo su inclusión en emulsiones, además, como tienen esa capacidad de imitar la grasa, puedo hacer emulsiones con una reducción de grasa, entonces lo que vemos es en salchichas, en mucho salchicha, en nuggets, la categoría salchicha, recordemos también que es una categoría que, por ejemplo, es muy consumida por los chicos, entonces, entregar un producto con un mejor perfil de grasa siempre, bueno, es bueno, es una manera de cuidar a nuestros niños, y después lo que vemos son productos picados como la hamburguesa o la salbóndigas, en estos productos lo que el beneficio ha estado durante la cocción porque durante la cocción no se ovalan, son las fibras, ha demostrado que cuando uno cocina un producto que tiene fibra, bueno, hay menor merma, pero a su vez hay menor deformación y eso lo hace sumamente atractivo, las dosis de uso, bueno, las dosis de uso varían muchísimo, vemos, por ejemplo, la fibra de calabaza en un 2%, la inulina en un 3,5%, en el caso de las fibra de soja de ocara llega casi al 8%, los valores, el rango es muy amplio, acá veremos en unas salchichas bajas en grasa, uso de fibra cítrica en un 2%, en muchos casos la limitación puede que no esté por, o sea, obviamente sensorial, ¿no? Ese contenido de fibra, por ejemplo, cítrica, me da una nota amarga o una nota limonada, entonces, bueno, la limitación pasa por ese lado, ¿no? Porque no pueda seguir reemplazando grasa o porque no pueda seguir incluyendo agua, ¿no? Sino que pasa por otro lado, pasa por la pérdida de los atributos característicos, ¿bien? Acá les dejo algunos datos más de otras, ¿no? Inulina, otras inulinas en albóndigas, muchos burgers o patties también. Y entonces, ¿cuáles son las, por qué incluir algunas conclusiones, ¿no? ¿Por qué incluir una fibra? Bueno, una fibra nos va a permitir mejorar el perfil nutricional y eso no hay discusión, ¿ok? En la inclusión de una fibra me mejora el perfil, dijimos, por la reducción de grasa pero a su vez por todos los beneficios que tiene la fibra encima. Me va a permitir mejorar la textura, ¿por qué? Porque me aumenta la jugosidad, en algunos casos da geles que mejoran la mordida, mejora los rendimientos, me permite retener agua, me permite retener grasa, me hace que el producto sea más estable a ciclos de congelación y de congelación, eso también es importante. La mala noticia es que las fibras no están en el Código Alimentario Argentino para uso en productos cárnicos, la realidad es que nosotros creemos que esta modificación es una modificación necesaria, que sería interesante su inclusión para obtener productos de mejor perfil. Y bueno, es necesario seguir haciendo investigación, desarrollo para generar información que sustente su uso en formulaciones. Bien, bueno, hasta acá mi presentación, espero que les haya gustado, y bueno, quedo atenta a preguntas o consultas. Muchas gracias. Gracias.